Ponte al volante, ajuste el cinturón y enciende tu Auto Estéreo. Bienvenido al Mundo Automotriz. Esto es Auto Estéreo con Salvador Rojas. Gracias, buenas tardes. Muchísimo gusto estar aquí con ustedes en este inicio de semana. Fíjense que la verdad las cosas, este fin de semana tuvo muchísima actividad automovilística en el ambiente racing. Tuvimos NASCAR, tuvimos ahí también competición del WTCC. Tuvimos muchísimos, inclusive NASCAR en Estados Unidos y NASCAR en México. Y de ese tema les vamos a ir platicando a lo largo del programa. Les recordamos los teléfonos de cabina para que estén con nosotros. 3122-4200, 3122-4266. Correo electrónico, Auto Estéreo, arroba Zona 3. Facebook, Auto Estéreo, los Twitter, Auto Estéreo 915. Y mi teoría personal, arroba Rojosasport. Bueno, dentro del tema tan interesante de la categoría NASCAR Series, realmente hablando de la NASCAR de Estados Unidos y a la NASCAR México, pues me di yo hoy a la tarea base que estuvimos viendo y platicando, pues hay con unos buenos amigos y amistades el fin de semana, que vimos las dos competiciones cuando se elaboró pues la NASCAR Series en Estados Unidos y realmente también tuvimos este fin de semana, el domingo, prácticamente tuvimos un serial de la Copa México, de la categoría NASCAR de México, que está asociando también, tratando de emolar lo que es esta categoría. Mira, aquí empezamos ahí a hacer un pequeño debate y la verdad las cosas, mucha gente me decía que por qué no tenemos los mismos lineamientos. Entonces yo les explicaba, pues prácticamente es el poder económico realmente donde se mueve. No podemos comparar nuestra categoría NASCAR México para nada con la NASCAR Series de Estados Unidos, porque precisamente las siglas en inglés que son National Association for Stock Car Auto Racing, que viene a ser en español Asociación Nacional de Carreras de Automóviles en Serie o de Serie. Actualmente son las carreras que representan vehículos stock cars. ¿Esto qué quiere decir? Que los automóviles de fábrica son los que se preparan para correr esta categoría y obviamente con las adecuaciones de carrocerías, adaptaciones homologadas por la asociación NASCAR, donde tenemos un perfil muy diferente al de México. Aquí la Copa NASCAR de México, lamentablemente, no es ni el 50% de la categoría en cuanto a capacidad, calidad y seguridad. Lamentablemente así es, nuestros autódromos no reúnen los requisitos de seguridad como los que tienen en Estados Unidos, que es otra cosa totalmente diferente. Igualmente lo que vienen a ser los automóviles, no se diga eso, los patrocinadores también son totalmente diferentes. Entonces por eso sí hay una diferenciación. Claro que a mí me comentaba, por ejemplo, un buen amigo Fer, que digo yo, la calidad del producto va en cuanto al presupuesto. O sea, porque él decía que por qué se ven tan diferentes los autos NASCAR, ¿verdad? Comparándolos con las carrocerías de México. Independientemente de esto, pues sí tenemos talento, tenemos capacidad, tenemos calidad para hacer las cosas. Pero cuando no hay un presupuesto, no podemos hacer nada realmente. Entonces se da un espectáculo, entre comillas, aceptable para el público que no conoce una categoría NASCAR oficial, como la NARC Series o la categoría más importante que se divide en cuanto a tres particularidades. Cuando estaba trabajando antiguamente, la NASCAR homologaba las cuatro marcas más importantes, que eran Chevrolet, Ford, Crylet y luego Toyota. Y después, posteriormente, dentro de estas mismas categorías había dos modalidades de autos, con el Ford Fusion, con el Ford Mustang, con el Camaro. Y también teníamos en la Copa Sprint, en la nueva National White Series, que también se albergaba otro tipo de auto, que era el Toyota Camry, donde realmente era un auto un poquito muy diferente al que está saliendo actualmente. Y también el Pontiac y después Cryler decidió retirarse de la categoría. ¿Por qué? Porque no estaban dando los resultados óptimos, que era lo que realmente pasaba. Entonces, en esta categoría de la National White Series, aquí nomás se quedó automáticamente a Chevrolet, Ford y lo que viene a ser Toyota. Entonces, aquí tenemos un parámetro muy diferente, en el sentido de que si tú comparas realmente y ves una competencia de NASCAR, Estados Unidos, y vemos la competencia que vimos ahora que acaba de pasar este fin de semana, también aquí nacionalmente hablando, pues sí hay una diferencia muy grande. Lástima que no sé por qué aquí los organizadores o los promotores no tengan esa visión de poder procurar tener un espectáculo de más calidad, porque también realmente hay ocasiones, como hubo hace 22 días aquí en Guadalajara, que hacen unos rellenos, o sea, meten categorías que ya no existen para rellenar el evento y que el público pues no diga, ¡ay, qué poquito ya se acabó! Entonces, realmente están sacando los cascarones que se tenían por ahí guardados de otras categorías, como las pick-ups, como la de turismo, o vamos a decir que realmente esto nos da un poquito que decir, claro que sí, no un poquito, mucho, porque ahí estuvimos seis personas platicando en una charla de este tema, y por eso, y por ello también subí en el Facebook este tema que sí es realmente interesante. Preocupante no, porque me comentaban, oye, pero ¿por qué también no vienen acá los de Estados Unidos a competirse a la NASCAR? Y es como yo le comenté a los dos amigos que estábamos ahí, que realmente no vienen porque no es la categoría que efectivamente está corriendo en la National Wide, o lo que viene a ser la otra categoría que se está produciendo realmente en NASCAR, pues nosotros tenemos una gran diferenciación de acuerdo al presupuesto que tenemos en México. Entonces, como les comento, allá en Estados Unidos, hay muchísima, muchísima afición, y dentro de la categoría está catalogada como la mejor, la mejor a nivel Estados Unidos, es en el segundo lugar después de la Fórmula 1, y hablando a nivel mundial, es la tercera categoría más importante después del WRC, que es el World Rally Championship, y luego después viene DTM, las Touring Car, las Tourism, hay muchas categorías que vienen para abajo, realmente muy interesantes aquí en nuestro país, y a nivel internacional, pues ya tenemos ya categorías mucho más emblemáticas, mucho más importantes, pero llegando al renglón de lo que estamos platicándoles de NASCAR realmente, pues la National Wide Series es la categoría que es la copa NASCAR más importante de Estados Unidos, y donde sí yo les subí unas imágenes y les hice un comparativo para que vean la calidad de un auto o de otro. Aquí lamentablemente, les comentaba yo, que aquí tienen unos moldes de cascarón de la fibra de vidrio, donde es un molde ya muy viejo, y donde nada más lo que hacen es cortarle las puntas y los tratan de actualizar, poniéndoles los frentes, como pasó ahora con la categoría Super 8, que trajeron aquí a Guadalajara, que así le denominaron, pero realmente son carros fantasmas, o son carros no realmente bien homologados, donde ni siquiera, yo estuve observando todos los modelos que vinieron, como que le pusieron el frente BMW, le pusieron el frente Mercedes, le pusieron un frente de Audi, entonces, todos los autos eran totalmente Chile Moli Picadillo, donde los laterales quisieron agregarle también unos faldones, entre comillas, que son característicos de la copa o de la categoría alemana, que es la DTM, o la WTCC, donde realmente ahí hicieron una copia, quisieron replicarlo, pero no les quedó nada bien, lamentablemente. Digo, yo como diseñador, como piloto, y como parte estratégica de mercado, lógicamente hablando, les falta calidad, les falta calidad, y en realidad las cosas, yo prefería que se preocuparan un poquito más por tener aquí en México, si tuviéramos una categoría NASCAR, de veras, bien, bien profesional, como la NASCAR Series de Estados Unidos, comparada con la de México, en vez de tener 4 o 5 cereales, en los cuales son diferentes, o 4 o 5 categorías, entre comillas, de muy baja calidad, prefiero tener una categoría NASCAR en México, muy bien hecha, muy bien relacionada, tratando de copiar, precisamente no copiar, sino tratando de estar dentro de los lineamientos de la NASCAR de Estados Unidos, donde tendríamos que tener mejores autódromos, prefiero también tener 4 o 5 buenos autódromos en la nivel nacional, perfectamente bien profesionales e internacionales, lo mismo esta categoría, procurar rediseñar las carrocerías, como se están haciendo tal cual, no de fibra de vidrio, como son de lámina allá en Estados Unidos, y fíjense ustedes que esa diferenciación que tenemos, pues a mucha gente sí les causa, en cierto modo, a veces, cuando dicen, ay, acabo de venir allá de Los Ángeles, o acabo de venir de Texas, acabo de venir de diferentes lugares donde se efectúan las categorías de NASCAR de Estados Unidos, y ya cuando uno la NASCAR aquí en México dice, uff, uff, qué pena, realmente volvemos a la realidad, y sí nos falta mucho para llegar a ese punto. Yo creo que hay, como les digo, hay talento, aquí en México sobra el talento, sobra la mano de obra calificada, sobra lo que se puede hacer perfectamente bien, nada más eso sí, hay que interesar a los promotores, donde nos den un espectáculo de calidad, y por qué no, con más gusto también vas a pagar un espectáculo de calidad, porque sabemos que al tener buenas instalaciones, y al tener una categoría más profesional, pues con gusto uno paga, así como vas a Estados Unidos a pagar una categoría de ese índole internacionalmente hablando, y bueno, los circuitos ovales, que vamos a decir, aquí tenemos, por ejemplo en Guadalajara tenemos tres autódromos, de los cuales de los tres nos hace uno realmente, y ya tenemos que optar por estar, de hecho la categoría NASCAR ya no viene a Guadalajara, lamentablemente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque falta calidad, falta seguridad, faltan muchos aspectos en los cuales sí se pueden tener, pero nomás no se realizan las cosas, porque a veces no le llegan al precio de los promotores, o al precio de los patrocinadores, eso es la verdad de las cosas. Vamos a ir a una pequeña pausa, no se retiren, tenemos aquí más en Autoestéreo con el tema del Camaro 2016.